Muy buenas tardes amigos de La Puerta Parrenos, volvemos a encontrar en un nuevo programa para hacer un repaso por todas las novedades del mundo del cine y también de la serie. Tenemos un programón hoy pero antes de empezar te recuerdo a las redes sociales del programa Facebook La Cuarta Parrenos, todavía seguimos con el concurso que tenemos hasta el día viernes, podes participar del cómic de Marvel El Guantelete del Infinito, todas las bases y las condiciones las vas a poder encontrar en las redes sociales y ya también te adelantamos que vas a poder participar de esta increíble obra de arte original realizada por una artista brugniana. Marcela Carrasquedo, bueno también autografiado para los amigos de La Cuarta Pared vas a poder también ganarte este increíble dibujo de Iron Man, para los amantes del mundo cinematográfico de Marvel. También queremos agradecer a El Arcón de Noe por este increíble tapiz, bueno acá no lo veis muy bien porque está detrás mío, pero bueno queremos también agradecer a como te decía El Arcón de Noe que también puedes buscarla en las redes sociales para también recibir más increíbles obras como estas. En el programa del día de hoy tenemos como siempre los estrenos destacados de la semana, aquellos estrenos que te vas a poder encontrar este fin de semana en el cine, vamos a también estar charlando acerca de la miniserie, novedad de HDBO. Char, novedad de HDBO, hoy vamos a contar algunas novedades de esta miniserie y también vamos a estar charlando acerca de la serie Gotham para los fanáticos del mundo de DC Comics, así que quedate que ya comenzamos con esto que es La Cuarta Pared. Y arrancamos ya con el programa, con el primer estreno de esta semana, bueno uno de los favoritos, los más esperados del año para grandes y también para los más chicos, estamos hablando de la cuarta parte de Toy Story, bueno esta película de Pixar nuevamente llevada a la pantalla grande. Cuando pensamos que, bueno esta saga terminada vuelve nuevamente para traernos nuevas aventuras, más personajes y como siempre la alegría y el carisma de siempre. Bueno vemos ahora algunas imágenes de lo que es esta cuarta parte de Toy Story que, bueno tenemos un dato aparte, cuenta con dos escenas post créditos, así que no sabemos si este verdaderamente va a ser el final de esta película, sino que puede ser que, bueno los directores y los creadores de esta increíble película, bueno continúen en un futuro con más aventuras de Woody y también de Buzz Lightyear. Cuando Booney lleva a todo el grupo a su excursión familiar por la carretera, Woody termina en un esperado desvío que incluye un reencuentro con su vieja amiga perdida, Bupi. Tras estar por su cuenta durante años, el espíritu aventurero de Boo se contradice con su delicado exterior de porcelana. Woody y Boo se dan cuenta de que se convirtieron en personas muy diferentes en lo que respecta a la vida como juguete, pero pronto descubren que esa es la menor de sus preocupaciones. Woody, why am I alive? You are a toy. You belong to Bonnie. These are your friends. Woody, I have a question. Um, well actually not just one. I have all the questions. Who wants to go on a road trip? Me! Vacation! You need help with that. No, no, I got it. I know, this is a little strange, but we all have to make sure nothing happens to Forky. Woody! Uh, something happened to him. Buzz, we gotta get Forky. Roger that. The panic is attacking me. Change of plans. Jesse, Ham, Buzz, Bo, Rex, Potato Head. Hey, watch it, buddy. Where do we go? Let's go save a spork. Do I need to be worried? Well, my guys are batteries. I'll hang in there. On my way, Woody! Get that! No! I know the perfect toy to help. Duke Caboom, Canada's greatest stuntman. Oh, yeah. Huh? Yes. He's posing. Yeah. Duke, we need to... Hold on, one more. Oh, yeah. Hold on. Huh? Whoa! Woody'll save me. I've known that guy my whole life. Two days. Is that how we look on the inside? There's so much fluff. We have to find him, Mom. Bonnie needs Forky. Oh, Sheriff Woody always coming to the rescue. That's gonna be quite a jump for you and Duke. Not for me. Let's Caboom. Go! Go! That's where Forky is being kept. How do we get that key? What about the old plush rush? There you go. Oh. Where did you two come from? Well, we're not doing that. Y seguimos con el segundo estreno destacado, porque te traemos una película argentina, en este caso de terror. Aquellos críticos que tuvieron la posibilidad de verla dicen que no es un terror en sí mismo, por así decirlo, sino que, bueno, es de suspenso, más de suspenso y de ciertos momentos de tensión. Te presentamos de esta manera lo que es el tráiler oficial de El Diablo Blanco. Un grupo de amigos treintañeros sale de viaje en auto a través del país. En unas cabañas, uno de ellos tiene un extraño encuentro con un misterioso hombre y la joven hija del administrador aparece asesinada. El grupo quedará atrapado en un pueblo hostil bajo influencia maligna de una antigua leyenda local. El elenco está integrado por Aileen Salas, Ezequiel Díaz, Julián Telo, Martina Juntaquela, Nicolás Zori y Violeta Urtis Berea. Ya llegamos. ¿Pero es por acá? ¿Por qué no paramos en un hotel en cualquier lado? No, por qué parar el agua en este lugar, tiene una laguna parece. ¿Qué decía? ¿En internet eso? Quieren dar una vuelta ahora para sacarse la ruta de encima. Les recomiendo que agarren el camino que está atrás de su cabaña. ¿Hola? ¿Y de ahí en allá cerca de la laguna? Viste el diablo. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¡Quedate ahí! ¿Pero qué hay? ¡Ay, cará! ¿Ninguno de sus amigos vio cuando usted regresó a la cabaña? Es mentira que están investigando. Me quieren meter a mí en algo. ¿A vos? ¿Por qué? Quizás la sacrifican como un ritual o una ofrenda. ¿No te das cuenta que es verdad que nos están vigilando? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchás? ¿Qué te pasa? ¿Quién es él? ¡Ey! ¡Ey! ¡No! 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 Seguimos con más de la cuarta pared de como te anticipaba en el comienzo de este programa vamos a estar hablando de una serie muy comentada en los últimos meses porque es una de las nuevas novedades que presenta HBO se trata de una miniserie de cinco capítulos dedicada, en este caso, a un hecho histórico una de las mayores catástrofes iniciadas por el hombre estamos hablando de Chernobyl ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta serie? Bueno, particularmente es algo que a mí me gustó mucho hay grandes actuaciones el clima que se logró con esta producción es bastante buena y además cuenta con una muy buena fotografía bueno, a pesar de que son solamente cinco capítulos logran que el espectador se enganche con la historia y se siente, bueno, la tensión en todo momento y además logran transmitir, bueno, parte de todo lo que se vivió en esta historia la serie está basada en el libro Las Voces de Chernobyl que es una periodista que redacta cada una de las historias que se vivieron bueno, aquellos ciudadanos que debieron enfrentar en carne propia la explosión de esta central nuclear que se vivió el 26 de abril de 1986 y que quedó para siempre en la historia particularmente, bueno, creo que se trata de una gran producción por parte de HBO, si bien a la crítica rusa no le gustó mucho porque, bueno, ellos plantean una parte de la historia que, bueno, culpa a la Unión Soviética por parte de esta catástrofe y por eso los rusos decidieron ahora iniciar bueno, una serie propia con su propia versión de la historia en la serie también podemos encontrar algunos personajes que también se encontraron en la vida real y otros que fueron inventados para enganchar también al espectador como es el caso de la científica que en este caso representa a toda la cantidad de científicas bueno, de mujeres, ¿no? que formaban parte de este grupo de investigación que se dedicó a tratar de ver cuáles fueron las causas de esta explosión nuclear en Chernobyl pero, bueno, también encontramos otros personajes bueno, Legasov, que es este científico que cumple el rol de personaje principal que también lo vemos, es un personaje muy interesante y, bueno, que seguramente este actor va a dar que hablar también para aquellos fanáticos de la serie es una ficción que, bueno, que considero que es bastante buena y por eso también ahora los invito a ver algunas imágenes de lo que es el trailer oficial de esta miniserie lanzada por HBO Who the good we did It doesn't matter matter What does matter is that to them justice was done See a just world is a sane world There was nothing sane about Chernobyl I'm pleased to report that the situation in Chernobyl is stable In terms of radiation, I'm told it's the equivalent of a chest x-ray No Chernobyl is on fire And every atom of uranium is like a bullet Penetrating everything in its power Metal, concrete, flesh Now Chernobyl holds over three trillion of these bullets Some of them will not stop firing for 50,000 years Tell me how to put it out You are dealing with something that has never occurred on this planet before Cut the phone lines Contain the spread of misinformation What will happen to our boys? The pain is unimaginable In three days to three weeks, you're dead You can see him and you cannot touch him Do you understand? What happened on the night of the accident? If you think the right question will give you the truth There is no truth What happened there What happened after All of it? All of it? All of it? What happened there is a movie that will give you the truth It will give you the truth It will give you the truth It will give you the truth Because they still have the discussion between Yankees and the Russians But the series is very good 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 en todo sentido porque el final pues más bien una serie documental porque cuentas y específico y causa gracia pero en realidad una causa gracia de más que nada sin indignación que la unión soviética todavía sigue sosteniendo que hubo 37 31 muertes por el accidente de chernobyl cuando afectó casi la mitad de toda europa y es increíble como esta serie esto por supuesto que algunos fueran viajar a la tasa para volver al pasado y volver a contar algo increíble lo pensamos en producción llevarte a chernobyl pero la verdad que es una muy buena serie también esta pelea también que hubo con ellos porque los fanáticos se quedaron medios con el final de la serie bueno y ahora con esta serie bueno que también se engancharon y las comparan pero no tiene nada que ver una cosa que hagamos un paréntesis en nuestro yo creo que se fanatizó mucho con el tema de personaje de lo que sería daineris no 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 sin hacer spoiler pero el que viene mirando la serie o el que se enganchó con la serie sabe que hay nosotros una serie que no te puedes casar con nadie digamos porque en la primera temporada que parecía que iba a ser el capo moría y pasa con personajes que aparecen y pasa cosas impredecibles y el final pasó lo mismo pero como yo te digo como hubo fanatismo se fueron copando con los personajes es como que no fue un visto no no quedó muy bien visto el final no es el final de los que el final de los creo que sigue siendo hoy el peor de la historia de la serie pero tampoco es un mal final no disgusta era inesperado era inesperado pero siempre fue inesperada la serie siempre tenía esas sorpresas que se descolocaban así que siguió teniendo el mismo tinte de siempre nada más que ya te digo la gente se puede ser fanatizó mucho con el tema de daineris y los últimos capítulos es como que mostraron una dineris totalmente diferente y ahí arrancó el disgusto con la serie pero la serie siempre se fue así hablemos de la serie que vamos a hablar hoy no la vi bueno para aquellos que no la han visto y vamos a comentar más o menos por qué deberíamos ver esta serie hablando de series que empiezan y terminan también terminó este año es una serie que arrancó en el 2014 se podría decir que es la serie de batman sin batman porque no aparece en ningún momento batman si aparece bruce wayne pero no aparece batman aparecen los villanos de batman pero batman no aparece no aparece la serie trata o está inspirada en un cómic que se llama año 1 que habla sobre la llegada del comisionado gordon a ciudad gótica a gotham y de cómo va creciendo él en la ciudad que está infectada por la corrupción por la mafia por la policía corrupta políticos transa bueno como pasa en toda ciudad actualmente y como él tiene que poner un juego sus valores y decidir si va a hacerse corrupto o que el bien triunfe sobre ese mal que está haciendo entonces la serie en sí es más bien un policial están los nombres están los personajes hay tramas paralelas que rozan con lo que sería batman o la ideología de batman pero en realidad es un policial detectivesco digamos que tienen que ir recibiendo capítulo a capítulo situaciones que van pasando en las primeras temporadas nos vamos a hablar así por arriba para apoyar para que ellos que la quieran ver en el primer la fusión a la primera temporada son los famosos mafiosos falcón y maroni que el que leo tiene los cómics de batman porque en la película de no hablan por ejemplo la primera vamos a inicia aparece maroni y él tiene que pelear primero con la mafia entonces los primeros son esos mafiosos como van derrocando y como aparece después en pingüino que es creo que es el mejor villano que aparece que uno siempre tiene como el choker también aparece más adelante pero el pingüino es el pingüino y el acertijo son los dos villanos de botan que se comen la serie no el pingüino lo hace de robin long taylor un actorazo ojalá lo llaman para la película nueva que aprovechen estos actores que tienen ahí y ahora vamos a tratar un ratito de las pelis de las pelis y bueno él después termina ascendiendo y empiezan los villanos de batman a copar la ciudad y entonces es un tira y afloje totalmente con con gordon y con la policía si tiene que ceder no tiene que ceder y aparecen bueno ya te dije el pingüino el acertijo la tubela tienen la misma edad que bruce wayne entonces es como contemporánea con un bruce wayne a bruce wayne en la serie arranca así arranca en el crimen de los padres el famoso conocido ya todos saben la historia de batman seremos los padres y él quedan entre la lucha de que si se quiere vengar quiere hacer justicia bueno y ahí aparece sin gordo que es el primer caso justo que le toca hacer en gótica la muerte de los wayne entonces él se hace muy amigo de bruce entonces también es como un medio un mentor que lo va lo va guiando entonces él va creciendo brucema creciendo y gordon también va subiendo escalafones a medida que va pasando en la policía hasta llegar a ser comisionado y bueno pasan un montón de cosas y van sumando el choque de bain salomon grundy y era venenosa el doctor uo strange que es el que trabaja en arkham aparece arkham bain y vienen constantemente jugando con arkham no es una serie bastante entretenida ya te digo es la serie de batman sin batman si que te gusta lo policial o lo detectives con no lo puedes ver tranquilamente porque no es que estás viendo una película de superhéroes pero yo considero bueno la tuve posibilidad de verla es una gran serie al igual que hablamos en creo que en la semana mientras preparamos todo que había dicho que le iban a bajar a titan y bueno después le dice que no pero dice no sé qué está haciendo últimamente se está estarrando feo feo venía bien con la serie porque la verdad que las series se habían posicionado muy bien y ahora con esto de cinematográfico la paparruchada porque no queda otra palabra que hicieron con todas las películas que quisieron a ponerse a nivel de marvel pero no se dieron cuenta que marvel venía trabajando hace años con un proyecto de las películas que no se puede hacer de la noche a la mañana y cancelaron un montón la que estrenaron la nueva la costa del pantano que también hablaron muy bien dijeron que no la van a hacer más sacar una sola temporada no la van a hacer más pero para mí viene también el tema dinero a gotham le pasó lo mismo gotham arrancó la serie son cinco temporadas las primeras cuatro de 22 capítulos y la última la quinta de 12 le pasó así como le pasa a estas series nuevas que está sacando ahora DC no le dieron los números si bien la serie no está hecha por warner es original de fox gotham después la guarna la reproducen su canal pero la idea original es de fox no le dio los números digamos lo que ellos tenían pensado calcular cortan la serie en 2017 en la cuarta temporada y con un final abierto que no decía nada entonces medio que la retomaron gracias a los fans los fans empezaron a reclamar por qué no de por qué cortaron si viene con la temporada denle un final denle un final y el año pasado en la comic con de san diego anunciaron que iban a hacer 12 capítulos una quinta temporada que arrancó este año en enero y terminó hace unos meses y le dieron el cierre definitivo a la serie pero fue más bien un empuje de los fans otro dato que tiene a dar el protagonista de james gordos es el actor ben mckenzie y él prestó para la voz para la película animada de batman año 1 que justo es la película donde está inspirada la serie un ratito curioso un ratito de color que tengo que preguntar qué opinas de robert patrickson o batman va o no va a mí me gusta mucho batman por eso miró botán y leo muchos cómics pero al principio no me gustó es la verdad a mí no me gustó había otros batman estaba este chico de la serie se pueden usar cosas pero no sé hay que esperar uno dice no a este no me gusta creo que no va a ser un batman peor que de joe clunin eso es insuperable en la historia y me gustaba a mí como batman pero pasa que como ahora están planificando películas desde cero la edad de los actores no le daba como para tener una continuidad en el tiempo y el mejor batman de la historia están de quito ni el debate yo que contemporáneo mismo que con el debate si bien las historias de las películas no van mucho con los cómics pero creo que entendió perfectamente lo que es batman adam web va más allá porque es un batman cómico es un batman que no se toca pero entre nolan y entre nolan entre quito ni cristian bale creo que están los dos mejores batman cinematográfico sin duda entonces del 1 al 10 que puntacidad agotamos le ponemos un 8 porque hablando de lo que vos dijiste también de la buena fotografía de chernobyl es lo que tiene gotham si vos haces pausa en la serie donde mires hay una fotografía están en ese sentido está muy bien trabajada y es una serie que se hace dinámica porque te digo es un policial más que nada así que está muy buena y que quiera verlo que le guste lo que sería el género de superhéroes que la mira igual porque la verdad es un policial en sí es un policial no ahora están dando porque salió en estados unidos y estaban en los servidores como que tiene dc y y pero no en netflix y no sé si lo habrán puesto ahora porque ahora llegó a latinoamérica está pasando la warner ahora se está transmitiendo en latino en doblada latino así que esa parte no te sabría decir yo calculo que si netflix acapara todo así que eso es otro error también entre lo que hizo dc con su plataforma y lo que quiere hacer creo que disney se equivocan porque yo no creo que la gente se asocie más en latinoamérica para ver algo lo mira por internet y está medio complicado el tema económico entonces yo creo que ahí viene el error también porque vos querés ver algo de disney va a buscar en internet y está y hacer una plataforma hay que ver con las películas de la serie dio que va a sacar a la de marvel lo que la división hay que ver que se incursionan ahora lo nuevo en la serie pero bueno ahí en ese terreno por más que se siga mandando un poco y si sigue teniendo una mínima ventaja pablo muchísimas gracias te esperamos nuevamente para ir charlando de otra serie a ver con qué me sorprendes no sé veremos 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 esto fue todo en la cuarta pared volvemos a encontrarnos el próximo viernes a partir de las 19 y media horas también podés vernos en telecreativa.com y también en nuestro canal de youtube la cuarta pared esto fue todo muchísimas gracias pueblo por participar y te esperamos otra vez dale gracias chau chau